El dinero es un medio, no un fin. Es un recurso que nos permite satisfacer nuestras necesidades materiales, pero no puede darnos la verdadera felicidad. La felicidad es un estado del alma, no del bolsillo. La felicidad es un don de Dios, no del mundo. Jesús nos advirtió sobre el peligro de poner nuestra confianza en el dinero y en las riquezas. Él dijo, no podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6, 24. Él dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19, 24. Él dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos. Es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. El dinero puede ser una tentación, una trampa, un ídolo. Puede hacernos olvidar de Dios, de los demás y de nosotros mismos. Puede hacernos egoístas, ávaros, soberbios. Puede hacernos infelices, insatisfechos o ansiosos. Puede hacernos perder el sentido de la vida, el valor de las cosas, el amor de las personas. No se trata de renunciar al dinero, sino de usarlo bien. No se trata de ser pobres, sino de ser generosos. No se trata de desperdiciar el mundo, sino de transformarlo. No se trata de huir de la realidad, sino de vivirla con fe, con esperanza y caridad. Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que nos ha dado, a darle gracias por sus dones y a compartirlos con los que más lo necesitan. A buscar primero su reino y su justicia, y lo demás se nos dará por añadidura. A ser ricos en buenas obras, en sabiduría, en gracia. A ser felices en él, con él y por él. Amén.